Los cuadros tienen que pensar y ser capaces de analizar contextos, plantearse alternativas cuando se enfrentan a problemas complejos, pues los cuadros no deben ser los buenos, sino los mejores, con más cualidades revolucionarias. De esta manera quedó plasmado en la firma del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana en el acto realizado en tres momentos en el patio del Museo Monumento Nacional en el suroriental municipio de Pilón. Al hacer nuestros los preceptos que transmite la firma del presente código, asumimos el firme compromiso y la responsabilidad de alcanzar resultados superiores en la labor que realizamos a favor del servicio del pueblo y en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, con la utilización permanente de la ciencia e innovación, la comunicación social y la transformación digital como pilares de la gestión de la dirección. El 24 de febrero de 1895 se convirtió en un día simbólico para la historia. Los cubanos se alzaron en un solo grito de independencia o muerte, en el camino hacia una nación libre, con todos y para el bien de todos. A 129 años del reinicio de las luchas por la independencia de Cuba, se realiza este acto, no solamente en Pilón, sino en todo el país, con la solemne firma del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución. Cuadros políticos, gubernamentales, globales, directores del territorio y más, firmaron el compromiso de cumplir los principios éticos y morales. Han de hacer suyos los valores como ejemplo de consagración y altruismo, conscientes de que asumen la responsabilidad de alcanzar resultados superiores en la labor que realizan en favor y bienestar de todo el pueblo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.